A ver... Ay, mierda, ahí sí. Ay, qué... Ah, cómo va, cómo va. Mil personas ya. Sí, eso es bueno. Vamos a esperar un poquito para que la gente... No tener que repetir... Todo. Entonces, además, que es súper importante la palabra. Porque cuando uno da la palabra, tiene que cumplirla. Así que aquí estamos. En esa chileta. Yo les agradezco a todos los medios, la verdad, porque no sabía que iba a ser tan uva. Pero me cansé. Me cansé de toda esta estupidez porque... La verdad, verdad, este niño ha venido a Pericundo. Vamos a incluir a Perla, a la Karen. Y a un montón de gente porque ella cree que el dinero le da el derecho... A ofender. Pero llegó tu hora. Ah, se rechaza. Dile a Labran que no. Estamos esperando que la gente se conecte, chiquillos. Para no tener que explicar dos veces. Tengo mucho sueño porque ayer estuve en... En el... Ay, en la gala de mi hija. Llegamos tarde. Terminó a las 4 de la mañana. Y cuando una es mamá se tiene que levantar temprano porque tiene las responsabilidades. Y dije, qué paja, qué paja, sí. Porque quería dormir un poquito y no, no, no pude. Bueno. Y saliendo, porque yo puse a las 19 horas para que me... Para poder dormir un rato, pero no pude. Uy, qué buena que me dieron la oportunidad. Porque ya son muchos años de silencio, la verdad. Yo creo que es verdad. Cuando esta niña se peleó con el mejor amigo. Que andaba para arriba y para abajo con él. Yo creo que es verdad que la Angie es el talón de Aquiles de ella. Ahora voy a decir... Bueno, estamos en la feria navideña. Que mi hija... Quiero empezar diciendo... Mi hija es muy feliz. Está muy feliz. Tiene una pareja que la ama. La respeta. Se respeta mutuamente. Y se aman. Entonces, Arangi, cagaste fuera el tiesto. La pelea era conmigo. Así, conmigo, conmigo. Ahí no te hubiese hecho tanta mierda. O sea, no te hubiese hecho mierda. O no te hubiese aclarado unas cosas que tú necesitas saber. Lanji tenía 17 años. 17. Y sí, estuvo con tu marido. Sí, lo estuvo. Y te voy a decir... Bueno, antes de ser tan fuerte en lo que te voy a decir... El que yo sea prostituta ya es demasiado. Fue cuando yo tenía... Yo llegué a Chile a los 25 años. Quiero tratar de explicarles bien todo este cuento para que entiendan. Llegué a los 25 años. Llegué a los 25 años. Y ahí fue. Eso fue. No significa que yo sea prostituta. Fui y fui la mejor. Fui y de verdad la mejor. Y es que usted debiera, por favor, ir leyendo algunas preguntas que la gente tiene después que yo explique lo que tengo que explicar. Fui y de verdad la mejor. Fui y de verdad la mejor. Fui y de verdad la mejor. Y es una estupidez siguiendo decir o seguir diciendo, ay, prostituta, qué básico. Además, si tenemos que referirnos a prostitutas, entonces tu marido, ¿qué es? Es un maraco porque en realidad él no cobra. Él lo mete nada más. ¿Qué onda? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo tachamos a él? Y lo otro es... Cuídate. Anda seguido al ginecólogo porque debe estar llena de infecciones. Yo creo que tú estás contagiado muchas veces de infecciones. Yo creo. Bueno, ya. Esta historia empieza cuando mi hija tenía 17 años. 17 años. Y sí, anduvo con tu marido. Conocí a tu marido en mi casa. Lo conocí. Y fuiste gorreada. Sí. Creo que a los 17 años una cabra quiere, no sé, experimentar o conocer gente. Y además que él la buscó. Y te digo, la historia me la supe después. Y bien clarita, gracias al padre de él. Y gracias a mi hija que me la explicó súper bien. Y por qué te digo el padre, porque el padre rogaba para que la Angie siguiera con el mago. Bueno, estuvieron juntos. Me acuerdo en... Ah, llegaba en taxi a la casa. Un taxi. De hecho, en el condominio lo conocían todos. Y sabían cuándo llegaba el mago. Creo que no es nada de atractivo. Era un cabrón chico. O sea, era una caga chica. Flaca. Y que cuando yo lo pillé, o cuando yo venía de Santa Cruz, y lo veo dentro de mi casa, y digo, ¿qué pasó aquí? Y ahí yo corté. Yo hice que cortaran la relación. Yo, Anita Alvarado, a la que tú dices que soy prostituta, que encuentro y sigo diciendo que básica. Yo corté la relación. Y tu marido estaba absolutamente enamorado. Enamorado de mi hija. Enamorado hasta las patas. Yo no sé si me están... ¿Me están... ¿Está bien? ¿Se ve bien o no? ¿Se me corta el internet? No sé yo. ¿Se ve bien? Enamorado hasta las patas. Ya. Enamorado hasta las patas. Entonces, yo en mi posición, o como veía las cosas, no era correcto porque la Angie tenía 17 años. Y en realidad, cuando yo decía en esos años, si yo me quiero cagar al mago, me lo cago. Porque podría haberlo denunciado porque estaba con una niña de 17 años. Y los 17 años de hoy no son igual que los de antes. Entonces, el mago sufrió mucho porque le lloraba a la Angie, le lloraba, le rogaba. Y testigo soy yo. Porque yo le dije a mi hija que no, que no más. Y no fue una vez, Daniela. Ellos andaban, andaban. Y amo a mi hija y quiero decir que es muy feliz. Entonces, esto pasó cuando ella era una niña. Hoy en día, los 17 años son totalmente diferentes. Y yo no sé qué le encontraba. Cuando la Angie ya no quiso andar con él, porque la Angie le dijo que no más, entonces se desesperó. Y tu suegro fue a hablar a la casa conmigo. Y adivina qué me propuso tu suegro. Que por favor, por favor, Angie no terminara con él porque en realidad te iban a dejar. Daniela, a ti te iban a dejar. Porque no lo calientas. Porque no está enamorado de ti. Y solamente porque Angie le dijo que no, no te dejaron. Y porque yo la obligué absolutamente a que no, la hija vayas a la cama. Y porque yo le dije que no, entonces... Entonces, tu suegro desesperado y tu marido también. Entonces, él fue a proponerme que no nos iba a faltar nada. Que por favor, no denunciara al mago. Porque yo le dije, ¿cómo se le ocurre que usted viene en defensa de su hijo? ¿A qué? A que siga con Angie, pero que yo no lo denuncie porque anda con una menor de edad. A eso viene. Me dijo que él está enamorado y está sufriendo. Y bueno, ese es tu suegro. Ahora tu suegra te ama todo. O sea, la ama todo. No sé si ahora, pero la amaba todo el rato. Todo el rato. Aránguiz, ¿querías escuchar esto? Duele, ¿cierto? Bueno. Eso fue la Angie. La Angie no lo pescó más. ¿Te acuerdas cuando pasó la situación en Rancagua? Porque se filtró, se filtraron unos videos que ellos se mandaban por computador. Que a mí me pilló de sorpresa también. Y llegó a la fiscalía. Tú pusiste la demanda creyendo que la Angie había... Porque él no pone ninguna demanda, si él sabe lo que hizo. Creyendo que la Angie lo había hecho. Bueno. No, pues. Y él llamaba a la Angie y le daba las gracias. Y le decía que volvieran. Que por favor que volvieran. Después de la demanda. Y yo te veía en televisión haciendo el ridículo. Y diciendo que las mujeres andan detrás de mi marido. Aránguiz, por fin. Es que, de hecho, yo no sé ni cómo se dan besos ustedes. Yo creo que chocan los dientes. Si diente con diente, no sé. Como mierda, no sé. Pero ese es otro tema que no me interesa. Que guácana. A la gente que está viendo si tengo que era es porque de verdad estoy muy cansada. Ya, pasa el juicio. Y tú, tan orgullosa. Tan feliz. Tanta caña y miserable. Saliste en un programa después de eso. Ay, que no. Que con mi marido somos felices. Somos felices. Y le contaba todo a la Angie. Todo. Todo. Absolutamente todo. Y yo escuchando. Yo escuchando. Y yo cortaba. 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 Porque él quería volver. Él quería dejarte a ti, niña. Y yo creo que fue pasión de un tiempo contigo. Y listo. ¿Por qué te ha cagado toda la vida? Y con diferentes personas. Con diferentes mujeres. Puta. La verdad que tú eres tan increíblemente agresiva. Atrevida. Atrevida. Al decirle a otras mujeres que andan con mi marido por plata. Es que yo creo que es la única forma. Porque tu marido ni siquiera es Juanjo. O sea. Yo creo que sí. Es que es lo mínimo. Que es muy rico. Porque la Angie así, así de fácil lo dejó. Así de fácil. Y yo no sé qué están peleando con las mujeres. Pelea con tu marido. Discútele a tu marido. Pide la explicación a tu marido. Porque tu marido es el que te falta el respeto. No las mujeres. Y la que le cobra a tu marido. Es tonta. Porque en realidad. Es muy feo. Para comérselo. Así que no. Y a cobrarle. Y te cuento. Esto te va a oler más. ¿Sabes quién es cómplice de esto? Porque tú le revisas la cuenta a él. Eso es muy chistoso. Porque le revisas la cuenta. Y ¿sabes quién lo abastece económicamente? El padre. Él le pasa plata al padre. Entonces él. El padre le pasa. Después se la devuelve. Y él hace sus cosas. Ahora yo invito al mago a ver si me va a desmentir. Porque si me desmiente va a quedar otra cagada. Otra más grande cagada. Ni te atrevas. Ni te atrevas. Míntele a la tonta que te quiere creer. Y no digas nunca más. Si lo perdono va a ser la última vez. Deja de ofender a la gente. A las mujeres. Y mira. Este es como. Que irónico es la vida. Pero te estoy dando. Lo que tú le has dado a las otras. Hola. ¡Buenosita te apoyo! Te estoy dando. Lo que tú. Le haces a las otras mujeres. ¿Crees que con plata. Te crees más grande. Más mujer. Porque tienes dinero. Tienes dinero. Porque. Porque tú viste. Da gracias a Dios. Mujer. Da gracias a Dios. Que. Que tienes. Que tienes una buena vida. Pero que. No. No tienes una buena vida. Tienes dinero. Pero eres tremendamente infeliz. Porque una mujer que le engañan así. Y que todo el país sabe. Que lata. Ahora te voy a decir. ¿Tú crees que te invitan a los canales? O vas a los canales. Porque te quieren. Porque te consideran. No. Primero. No eres graciosa. No eres entretenida. No eres linda. Eres. Eres. Tan agrandada. Tan patética. Por favor. Por favor. Por favor. Deja de tratar mal a la gente. A las mujeres. A tus compañeras. Y deja de andar pidiendo rebaja. A cada negocio que vas. Pide rebaja miserable. El dinero es para compartirlo. El dinero es para compartirlo. Para darle a la gente que necesita. No para guardárselo. Porque eso no te lo llevas a ningún lado. ¿Quién sabe que mañana te atropella? No tienes un accidente. O simplemente te mueres. Eso no se remedia con dinero. Y te digo yo. Que yo sí tuve mucho dinero. Y no. Y el dinero servía así. ¿Para qué? Para ayudar al que necesitaba. Para eso sirve el dinero. Porque el dinero hasta ahora no te ha hecho nada de feliz. Eres tremendamente infeliz. Si yo tuviera un marido así. No. Sería. ¿Cuántos años? Eres infeliz, mujer. Y todavía no te pegáis el cachopazo. No trates nunca más mal a la Karen. ¿Cómo se llama esta niña? A la Karen Paola. A la Perla. Agrandada de mierda. ¿Tú crees? Me había salido del tema en realidad. ¿Tú crees que le cae bien a la gente de televisión? Yo voy. Yo hablo con esa gente. Yo los conozco hace años. ¿Sabes cómo hablan de ti? Que eres patética. Y no creas. Y me voy a referir. Mira, quiero harto a Jaime. ¿Tú crees que a Jaime te quiere? ¿Tú crees que la gente de tu canal te quiere? ¿No habla de ti? ¿No dice que eres patética? ¿Que no tienes remedio? Eso hablan de ti. Sí. Eres así como caso perdido. Como monoporfiado. ¿Cómo es la palabra exacta que ellos pronuncian? Es como dura para el concurso. Si alguien me trata así o así, ¿no? Me doy cuenta. Y mira, yo creo que de alguna u otra forma nos avergüenzas con tu actitud. Porque además, como que quiere sacar pica. Pero miren lo que me regaló. Eso no es amor. No es amor. Y te digo, las prostitutas cobran. Las maracas no cobran. Así que, como si hiciste una pregunta e interrogación, si mi vagina tenía precio, por supuesto que sí. Y bien cara. Porque parece que tengo miel. Porque puta que la desean. De verdad que la desean. Y la piden, tú no tienes idea cómo la piden. ¿Sí? Y la tuya, como no tiene precio, puta, a prestarlo gratis nomás con hijita. Ahora hay preguntas que la gente ha querido hacerte. La verdad. Ay, se me ha caído eso. ¿Quién es María Elena? Que vivía en la calle Diego de Almagro. Diego de Almagro. Que dice que ganaste harta platita junto a tu ex cuñada. Debieras revisarte un poco. Que hay gente que sí conoce de ti. Oye, preocúpate de tu hijada. Tacaña de mierda. Sí. Y... Puta, es que hay en la puerta de la cosa. Bueno. Ah, otra cosa que te voy a dar. Este va a ser un consejito nomás. Soy mamá. Y me he peleado con los hombres o padres de mis hijos. No me han dejado. Yo los he dejado. Cuando veo que mis hijos pueden estar en riesgo. O más que eso. O discusiones. Nunca digas. Ay, no. Siempre van a tener el... Las puertas abiertas. Yo no hablo del padre de mi hijo. Cállese la boca estúpida. Cállese la boca porque... Va a llegar el minuto en que él te va a quitar la platita. Y te va a doler. Bueno, y tú que eres avariciosa. Ay, mierda. Que te va a doler. Entonces... Te callas la boca. Porque... Aunque pasen los años. Acuérdate. Te va a dar tanta pica. Tanta ira. Y vas a hacer... Bueno, ya sabes de muchas cosas. Pero a ti te gusta eso. Pero cuando te quiten la plata. Que eso sí que te duele. Vamos a ver si lo dejas entrar facilito. Cada vez que tú quieras. O él quiera. Veamos. Y de tu cuñado no voy a hablar. Porque ese es problema de otra... De otro... De otro... De otra gente. Que no me interesa. Pero... Y de tu hermano. Lamento mucho. Por Rijo. Que encuentro que es bastante decente. Para tener una hermana... Tan miserable. Tacaña. Mal hablada. Y convengamos que aquí la rota y ordinaria soy yo. Así que... La gente que quiera hablar mal. Que hable mal. No me interesa. Y entiendan. Hace 20 años. Llevo 25 años en Chile. Y ya lo superé. No me interesa. No me interesa. Entonces... Sí. Quiero estimar no poder pegarte. Tani. Me encantaría. Pero no puedo pegarte hasta después de febrero. Solamente por lo que dijiste con respecto a mi hija. Así que lo aclaré bien. Para que te duela. Para que sepas. Que tu marido sí estuvo enamorado de mi hija. Súper enamorado. Que de hecho mandó a su padre. A su padre. A pedir por él. Así como... Que me estaban pidiendo la mano de mi hija. Para dársela a quién. A tu marido. Que de atractivo no tenía nada. Y plata. No, no. Hacía falta que te pasa. Así que cállese la boca. Nunca más. Háblate de mi hija. Porque entonces... Te voy a tocar algo que más te duele. Entonces... No. No lo haga más. Y no hieras a las otras mujeres. Intenta. E intenta, por favor. No hablar de mí. Nunca más. Porque caro te va a salir. Y caro. Cuando digo caro, es caro. Porque alguna cosita vas a tener que arreglar. Bueno. A todos los chiquillos y chiquillas. Y gente que se preparó para esta cuchita. Eso es. Si ella quería que le aclararan cosas. Ahí, ahí. Y tuve decencia para no tirárselas todas. Tuve decencia. Pero... Alguien había que... No sé. Había que ponerle un poco de freno a esta mujer. De verdad que es. Cara de raja. Oye, ¿hay alguna pregunta de la gente o no? No te creo. No te creo. Y aquí es que no puedo. No sé. Además que no veo bien. Si hay alguna pregunta que me quieran hacer. No tengo ningún problema. Yo... Lamento mucho. Haber tenido que contestar de esta forma. Bueno. Hoy día es menos malo. Y que estoy cansada. Y... Y hoy puedo contestar con más calma. Porque ayer tenía una putería encima de mí. Una rabia. Ah, lo otro. El poto es mío. Yo hago lo que quiero con mi poto. Pero con tu poto lo manda el doctor. Inmediatamente. Porque tanto te han cagado que debes estar lleno de infecciones. Lleno de infecciones. Así que ya te lo evitan, mi hijita. Sí. Además que no creas que tu marido es la última chupa del mundo. Porque ni atractivo es. Pues... Bueno para la pelota. Pues... Y listo. Y se... Y se acabó. Pues... Eh... Pero lindo no es. Así que siempre mándalo con plata. Siempre. Y de vez en cuando... Yo sé que le voy a dar la pasada porque... Enamorá y arrastrá. ¿Quién? Daniela Aranjiz. Así pues chiquillos lamento mucho que... Lo sepan por mí. O no lo lamento. Mentira. No lo lamento. Para nada. Para nada. Lo lamento. Así que muchas gracias a toda la gente que ha estado conmigo. Y me ha apoyado. Y... Si quieren seguir diciéndome puta prostituta. Háganlo. Y sigo diciendo. Fui y no soy. Y fui la mejor pagada. No hay ni una como yo. Así que... Y desde ahora voy a reconsiderar subirme el precio. Porque ya han pasado 25 años. Y no quiero latas. Quiero plata. ¿Ya chiquillos? Besos. Los voy a dejar grabados para que lo escuchen. ¿Ya? Chao. Oye, como... Pero los comentarios, ¿cómo puedo dejarlos grabados también? Para después publicarles un tampoco. No puedo ni leer los comentarios. Déjame echarlo. No lees. ¿Sabes qué? Es que no... A ver. Aquí hay un niño que ofrece lavados de oídos. Para el que no escuchó. Muchas gracias a toda la gente que de verdad está... No sé. No sé esta mierda. A ver. Chucha. Ahí sí. ¿Finalizó el video? ¿Ya? ¿O no? Finalizó el video. Sí. Nada. No sé.